Hola, buenos días, antes que nada muchas gracias por la invitación al Dr. Esteban Y aquí les vamos a platicar lo que es como la experiencia inicial y como bien se ha comentado, pues esto apenas empieza, nos falta mucho y hay mucho camino por delante Pues porque lo utilizamos mucho en cardiología y específicamente en cardiopatías congenitas Uno se ha mostrado la utilidad y otro conforme también avanza la tecnología y el conocimiento médico Entonces también nuestros pacientes, digamos como que al detectarse la cardiopatía de manera prenatal Digamos como que nacen ya en centros especializados, sobreviven, entonces nos va exigiendo precisar el diagnóstico En nuestros pacientes, entonces por eso es que pues ya al digamos como que exigirnos más precisión Entonces necesitamos darle más información tanto al clínico como al cirujano para poder definir Y bueno, yo creo que la explicación previa estuvo bastante bien, yo ya no me voy a meter en eso que estuvo muy bien Y efectivamente las imágenes cardiológicas a partir de tomografía o resonancia Y efectivamente como tienen mayor resolución las tomografías, entonces a partir de ahí es como hemos tomado nuestras imágenes ¿Si se escucha bien? Entonces, bueno pues es también como que parte de la evolución de los equipos es que nos han ayudado Entonces esta es una de las primeras imágenes tomográficas en las cuales pues finalmente pues se hacía este corte Y pasaban varios segundos y avanzaba la cama y así en toda esa parte de que era muy lento Entonces la resolución era pues muy pobre Y actualmente bueno pues también ya con la velocidad, el aumento de la velocidad y resolución de los equipos Pues también una estructura que antes era difícil de adquirir porque es una estructura móvil, el corazón Entonces ya nos podemos ir definiendo mayor, entonces incluso hasta trayectos coronarios Entonces es lo que nos ha ayudado Y bueno y finalmente como en quien nos hemos inspirado Bueno, este es un doctor del hospital del Sick Kids de Toronto Quien es de los que empezó o ha desarrollado más la impresión 3D en cardiopatías congénitas Entonces es de los que su impresora de tinta la adaptó y se la llevó a su casa Y a partir de tomografía se empezó a desarrollar esto y ahorita es de los hospitales líderes en impresión 3D en cardiopatías congénitas Y en cuestión a nosotros, bueno ya con ese antecedente pues esto es, se puede decir que fue nuestro como primer caso Es una niña de 12 años de edad que a lo largo de toda la vida estuvo así como con enfermedad así respiratoria La trataban así como asma, como alguna alteración de laringe Porque todo el tiempo estaba con estridor hasta que, bueno, alguien ya cuando la valoró en condiciones normales No enferma, continuó escuchando el estridor, le pidió la tomografía Y lo que se observó fue una disminución del calibre de la tráquea Y ya cuando se vio el trayecto vascular, entonces aquí se ve la aorta Que va un arco órtico derecho y aquí se va un arco órtico izquierdo Y ya de lado aquí se ve la disminución del calibre Entonces ya cuando el cirujano nos lleva la tomografía Bueno, existió la inquietud, ya cuando le explicamos al cirujano Ya con esta imagen y de repente decía es que no sé cómo hacer la planeación Yo creo que voy a cortar este arco para liberar ese anillo Pero como que no quedaba muy claro Entonces ahí es cuando fue toda la inquietud Se imprimió esto por primera vez También cabe mencionar que, bueno, el paciente se operó Y ya para fines de enseñanza y todo, es que se imprimió Entonces este, bueno, es un arco órtico derecho Este es un arco órtico izquierdo Y ya una vista por atrás, aquí cerraba el anillo Aquí no se imprimió, ¿por qué? Porque esto ya era únicamente un ligamento Que es el que estaba formando ese anillo vascular incompleto Pero comprimía la tráquea Entonces, pues sí, lo que se hizo Finalmente fue cortar aquí nada más ese ligamento Y ya se liberó y se, pues bueno, la paciente quedó bien Entonces ya a partir de ahí Es que empezó como que nuestro desarrollo Nuestras experiencias iniciales Entonces empezamos a buscar algunos casos Los cuales, bueno, como también se había mencionado hace rato Pues a partir de tomografía Y sobre todo la importancia que sean estudios bien adquiridos Porque por más que, aunque sea un muy buen tomógrafo Así, si la imagen no es muy buena Pues no vamos a poder adquirir Entonces, las patologías que hemos podido Como que imprimir y observar Es, bueno, lo que son los anillos vasculares pulmonares Como lo es este En el cual aquí viene el tronco de la arteria pulmonar Esta es la arteria pulmonar derecha Esta es la izquierda La cual, vean como gira así Y aquí rodea a la tráquea Esta paciente Tenía también obstrucción de vía aérea Y bueno, aquí se imprimió esta pieza Y ya nada más También lo que hace rato comentaban De que, este, que escalas Bueno, se pueden imprimir escalas uno a uno O bien, este, más grandes Entonces, esta fue de escala uno a uno Este, patologías como tronco arterioso común Interrupción de arco aórtico Coartación de aorta Y bueno, y a partir de aquí también La inquietud No nada más como imprimir estructuras extracardíacas Sino también ir dentro del corazón Que es algo como un reto, ¿no? O más bien lo que también se le da mucha Mucha información a los cirujanos Entonces, a partir de ahí Ya también, este, patologías como Tetralogía de falot Doble salida de ventrículo derecho Entonces, esas son las que nos ayudan Y bueno, y la estenosis valvular pulmonar Que ahorita vamos a ver Y el doble arco aórtico Es lo que ya habíamos mencionado Entonces, bueno, este es un tronco arterioso común El cual, aquí, de este solo tronco Sale la aorta Y aquí, un, casi nada de tronco La arteria pulmonar Y luego, luego se va el tronco La rama pulmonar izquierda Esta es cuartación de aorte Entonces, esta es una reconstrucción volumétrica A partir de la tomografía Aquí se imprimió Digamos, como que La estructura extracardíaca Así como sólido Y ya también esa inquietud De irnos asomando Dentro de esas cavidades Se imprimió también Pero ya en hueco, ¿no? Donde aquí se define, este, bueno El orificio de esa coartación Y esto es la emergencia De la subclava izquierda La cual es esta Y estas dos Pues son las colaterales Las cuales son muy Este, prominentes Bueno, esta es interrupción De arco aórtico Entonces, también Nos va dando una idea Para ir viendo Cómo es que se van distribuyendo Los vasos Y también algo de importancia Que ahorita voy a mencionar Es que Para fines de enseñanza Estos son muy buenos Yo creo que Pues la mejor pieza Para aprender Este, cardiología Pues es la La patológica, ¿no? O sea, la Del paciente falleció Se conservó en formol y todo Pero una realidad es que Muchos pacientes ahorita Ya no aceptan Este, tanto La Las necropsias Y muchas veces Para llevar estas piezas De un congreso A otros Al cambiar de De estado Implica Muchos permisos Este De salubridad Entonces Esto también nos ayuda Mucho a la enseñanza Bueno, esto es nada más Así como Cómo se hizo La tomografía Igual la reconstrucción Y Se pasó al formato STL Como había comentado El doctor Y ya También aquí Se imprimió Y bien, algo que nos Nos va a ayudar Es También en la planeación De procedimientos Intervencionistas Como bien habían mencionado Los trayectos Los que son tortuosos Y también como Entrenamiento Y planeación Este Bueno, esta es una Tomografía de un paciente El cual Ya se había corroborado Y ya se había hecho Que se le había colocado Una válvula Protésica Por intervención Entonces A partir de ese estudio Hicimos imprimir esto Entonces Más o menos Comparar Así como Que los Los diámetros Y ver Qué Válvula Es la que se había puesto Y bueno Si tenía mucha Concordancia Y no nada más esto Sino también Como habían mencionado En los trayectos Que Sobre todo Estas válvulas A quienes se le ponen En pacientes de alto riesgo Que son pacientes Ancianos Entonces Los cuales ya tienen Trayectos vasculares Muy tortuosos Y con muchas calcificaciones Entonces Esto Esto va a ser De mucha utilidad Y como bien les decía No nada más Lo que es fuera del corazón Sino adentro del corazón Entonces Esta fue Una de las Como primeras Impresiones Ya intracardíacas Entonces Un paciente Con tetralogía De falot En el cual Bueno La aorta Está cabalgando Sobre el tabique Interventricular Y aquí Vemos cómo está La comunicación Interventricular Este es el Septum Interventricular Y esta es una parte De lo que es El anillo Valvular Aórtico Y la aorta Entonces Se ve cómo Está cabalgando Y bueno Esta pequeña parte Que está separada Es La porción Muy estrecha Que es el tronco De la arteria pulmonar Y aquí se continúa Y bueno Y Ya también Como experiencia Así Este Yo creo que Agradable Y lo que comentábamos Que se imprimieron Unas piezas Y se llevaron Al congreso Este De la asociación mexicana De expertos en cardiopatías Congénitas Entonces Aquí pues Compartimos Digamos Como que Ese taller De morfoanatomía Con Piezas Reales Y estas Entonces Esto Ya Se ha ido Afinando Poco a poco Más Esta impresión Entonces Esta es una Patología Que es Doble salida De ventrículo De hecho Entonces Bueno Tuvimos Esa experiencia Y también Lo que les digo La fácil Estas piezas Ya son Del laboratorio De patología De Monterrey Y pedían Que nos lleváramos Unas piezas Desde aquí Pero Les digo Ahorita ya es Muy difícil Estar pidiendo Los permisos Para andar Transportando Corazones Así Entonces Pues esto También nos Es de gran Utilidad Y bueno Y todo lo que Les había mostrado Son Digamos Como que Tomografías De pacientes De pacientes Ya operados Entonces Este es El caso De nuestro Digamos Como que Primera impresión Como planeación Prequirúrgica Entonces También es un paciente Con una doble salida De ventrículo Derecho En la cual Aquí nada más Como que mostrar Que es La comunicación Interventricular Y en la doble salida De ventrículo De hecho Pues de Justo Del ventrículo Derecho Sale La aorta Y la pulmonar Y aquí lo que Quedaba duda Tanto por Ecocardiograma Como por Justo aquí La tomografía Van a ver Como Bueno Esta es la aorta Porque aquí están Las coronarias Y esta es la pulmonar Entonces Más o menos Pues para cerrar Esa comunicación Y dirigir El flujo de sangre Hacia la aorta Ponen unos parches Entonces Querían ver Más o menos Cómo estaba Esta anatomía Y poder Distribuir Los parches Entonces Ya también Este Bueno Se imprimió La pieza Entonces La cual Aquí se ve Lo que es La comunicación Interventricular Y aquí se ve Lo que es La aorta Entonces Esta es Una patología Que se llama Comunicación Este Perdón Doble salida Con comunicación Interventricular No relacionada O sea La C y B Está muy lejos Pero entonces Queríamos ver Hacia dónde Quedaba más Cerca Y para poder Poner el parche Entonces Se veía Que se dirige Un poco más Hacia la Hacia la Aorta Hay muchas variedades De cómo se distribuye Y dentro De las impresiones Intracardíacas Ya como que Se ha demostrado Que Y a través De varios artículos Que justo En esta patología Doble salida De ventrículo De hecho Es donde Más utilidad Este Va teniendo Y bueno Ahorita ya Ya estamos terminando Y esta es Bueno Una de las Como Fotos Del cual Con el grupo De los que Nos están Ayudando A imprimir Piezas Pues Se juntaron A varios servicios De ahí Del instituto De cardio Es Electrofisiología Cardiopatías Congenitas Cirugía Clínica Y bueno También cirugía Entonces Para ir viendo Cómo O sea Qué utilidades Va teniendo En cada uno De los servicios Y también Como Bien decimos Estamos aquí Como aprendiendo El chiste También no es Nada más Como encapsular Sino todo esto Aplicarlo Para Para crecer Ahorita esto Lo estamos aplicando De forma inicial En el instituto De cardio Pero Ya también Hemos apoyado En la impresión 3D A hospitales Como el hospital Infantil De México Entonces El chiste Es como Ir Contribuyendo Y bueno Y aquí Este Pues qué es lo Que viene Y es lo Que necesitamos Y ya Este También con la nueva Tecnología Que ya está En Toronto Pero ya también Está por llegar Aquí a México Esta es una pieza De un paciente Con una Este Tetralogía de falot La cual En Toronto Ya hacen este curso En la cual Planean La cirugía Incluso hasta Suturan ¿No? Del paciente Así Cortan Como que Esas zonas estrechas Ponen parches Y amplían Entonces Esto ya También está Como por Por llegar Y también Las nuevas Impresoras Que nos van a ayudar Mucho a comprender Bien esa anatomía Este es un ejemplo De una Válvula mitral La cual Ya está También hasta Incrustada aquí Con Con calcificaciones Y este Es este Bueno Nuestro maestro De embriología Cardíaca El doctor Luis Muñoz Allí en el Instituto De Cardio En el cual Se está Analizando Una de las Nuevas Piezas No Como Toda la La experiencia Este Pues clínica Y todo Con lo Nuevo Se va Fusionando Y pues Todos Todos vamos Aprendiendo Muchas gracias ¿Alguna Duda? Pues Lo que sé O sea Son este O sea Lo que han usado Son este Que es como Derivado Del maíz Que es el Hilo O sea El hilo Y lo van así Este Justo Esta impresora Así Tú sabes Esteban ¿Cuál es El material Con exactitud Que están usando Los de 3D Makers? O sea En estos En estos Termoplásticos Termoplásticos Pero bueno Se puede ser Ahorita allá afuera Van a ver Un poco de piezas Que tienen Mucha mayor calidad Y Vamos También depende Cual sea el propósito Que tanto voy a invertirle Si únicamente Voy a ver una Malformación Que no me interesa Tanta definición Pues no me interesa Hacer equipos Tancarios Si va a ser un modelo Para planeación quirúrgica Tiene que ser algo más preciso O algo para anatomía Para educación Pues igual Tiene que ser algo más concreto Y también Por otro lado Digo Esto es en cuestión A los institutos Yo creo que También Porque muchos De estos Doctores Hasta nos dicen ¿Por qué no adquirimos Nosotros Así como nuestra propia Impresora? Yo creo Que debe de haber Un centro O sea Como que un lugar Que imprima O sea Como de manera Este Centralizada Pero que surta De servicio A A todos los Institutos Así como Que la experiencia De un solo Equipo Para los Para los demás Este Institutos Bueno Gracias